4 Horas presenta 5 Horas presenta 6 Horas presenta 6 Horas presenta diametralmente favorables, la aceptación andaba por un 67%, más o menos bien elevada del tribunal. Claro, cada periodo realmente es diferente, esta es una elección muy compleja, una elección compleja a este tribunal, sin calistenia previa, le tocó vivir un proceso electoral muy complejo, los magistrados fueron electos y asumieron sus funciones en agosto y ya estaba el proceso electoral en marcha, eso les complica la situación, sin embargo me parece que el tribunal técnicamente, administrativamente y logísticamente ha hecho lo pertinente, sin embargo enfrentan una coyuntura muy compleja en este caso, creo que también las sentencias de la sala de lo constitucional siempre ha sido del criterio que absolutamente todas las sentencias son de obligatorio cumplimiento, ese cumplimiento obviamente los ha puesto en aprietos también en un esquema electoral que es bien bien complicado, hay gente que cree Romeo que esto del voto cruzado pues solo nosotros nos lo estábamos perdiendo y no, en América Latina de 35 países que conforman América únicamente Honduras, Ecuador y hoy El Salvador tenemos voto cruzado de 35 países, en Europa es apenas Suiza, el Principado de Luxemburgo y nada más de 27 países de la Unión Europea, no es algo muy generalizado esto, no, 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 absolutamente no, entonces estamos haciendo un ensayo complejo y yo creo que eso ha tenido que ver, luego también el principal partido de oposición dejó entrever dudas que para algunos puede ser sencillamente como decimos popularmente matar el chucho a tiempo en relación a los espacios que quedan en la papeleta, cosa que siempre fue así, en la del 2012 fue así, incluso cuando votábamos por bandera después del sorteo y cuando un partido no se presenta como contendiente quedaban esos espacios porque la ley siempre lo ha hecho de esa manera, incluso el partido de oposición votó por el código electoral que regula ese tipo de procedimientos, además avaló el sorteo de las papeletas y al final firmó las papeletas para que fueran a imprenta y luego dijo, miren aquí hay fraude, me quieren afectar, etc. Eso creo que también marcó la actitud de esa encuesta, la encuesta ha sido una muy buena medición. Eso está siendo media en la opinión de algunos salvadoreños que creen que puede haber fraude en las próximas elecciones. Me parece que sí, o sea, eso porque hay una denuncia muy concreta, sin fundamento, sin fundamento, porque técnicamente se puede desmontar en el hecho de que no hay ninguna razón porque siempre fueron las papeletas de esa manera, ya en un momentito te voy a ubicar lo que fueron papeletas de votación del 2012 y siempre se comportó de la misma manera el sistema electoral. Eugenio, entonces esto es de alguna manera percepción, según tú, no es que haya a la base, digamos, tenemos una denuncia razonable, una denuncia fuerte sobre el tema del posible fraude en las próximas elecciones. Es infundado totalmente, el sistema electoral en El Salvador hoy es muy transparente, está sumamente vigilado por organismos internacionales, además los propios contendientes ejercen control sobre cada una de las etapas del proceso y sistema electoral, es transparente el diseño, la producción de las papeletas, es transparente la manera en cómo se administra la Junta Receptora de Votos, que es el corazón del sistema electoral, en la Junta Receptora de Votos están presentes todos los partidos contendientes y cada partido contendiente pone sus mejores tigres y tigresas en la Junta Receptora de ninguna manera, o sea, el sistema es totalmente vigilado y transparente. Este proceso electoral va a tener retos importantes que son más bien de orden técnico, pero que no esconden de ninguna manera ninguna posibilidad de fraude. Me refiero a las dificultades que está enfrentando el tribunal para transmitir los resultados, o sea, enfrenta dificultades técnicas, técnicas por la premura, por la tardanza y por la escasez de recursos con lo que está haciendo la elección. ¿Pero qué tipo de dificultades técnicas, por ejemplo? Dificultades técnicas porque no han tenido el suficiente tiempo de hacer las prácticas de campo, los ensayos de transmisión, siempre tras una elección se deben de hacer dos grandes simulacros, yo trabajo en consultoría precisamente sobre temas electorales en distintos países y la comunidad técnica siempre alertamos, sugerimos que previo a cada elección deben de haber al menos dos grandes simulacros para probar los sistemas de transmisión. En el caso de El Salvador a estas alturas no es posible hacer eso, entonces eso enfrenta dificultades, eso no pone de ninguna manera en riesgo el proceso electoral, de ninguna manera lo pone en riesgo. ¿Por qué? Porque la transmisión únicamente sirve para que nos vayamos a dormir tranquilos el día de la elección, cosa que en una elección como esta tan compleja no es posible irse a dormir tranquilo porque el escrutinio dura tantas horas que nos sorprenderá hasta por la madrugada. Yo he sugerido a los magistrados del tribunal que es necesario concentrarse más que en la transmisión, que es muy difícil a estas alturas, concentrarse en la recolección del 100% de las actas, que son los documentos de ley que permiten hacer un buen escrutinio definitivo, que es el que la ley regula, y ahí hay una falla que me parece que también es importante anotarla, y es que no es recomendable juntar la recolección de actas con la recolección de equipos técnicos. O sea, equipos técnicos me refiero a las computadoras, laptop, las impresoras. Es cierto que es más barata la operación de en una misma jugada logística recoger el equipo electrónico y recoger las actas, pero eso genera muchas dificultades, genera muchas dificultades porque usualmente la gente prioriza la laptop y no un papel, porque el papel lo ve como con menor valor. Y en un proceso electoral lo más relevante, más que la laptop, más que la impresora, es el acta que es el que refiere los resultados del proceso en una mesa. Eugenio, ¿ves que fue una buena decisión que sea el Tribunal Supremo Electoral también el encargado del escrutinio preliminar? Sí, eso así, en ley es así. Pero en su administración no fue así, ¿no? O sea... ¿Cuál es la empresa encargada de esto? Ah, no, había ubicado tu pregunta. Yo creo que desde mi perspectiva y en mi experiencia y conocimiento, con los escasos desarrollos tecnológicos que tiene el Tribunal Supremo Electoral, es mejor la tercerización, la subcontratación de una empresa. Pero también por otra razón política. Nuestro Tribunal Supremo Electoral todavía está muy marcado por el peso de los partidos políticos en su organización institucional. Eso hace que es más conveniente que un tercero, que un tercero, administre la transmisión de los resultados, ejecute la transmisión de los resultados bajo la vigilancia del Tribunal Supremo Electoral. O sea, en mi experiencia y desde mi gusto, es mejor la subcontratación de un tercero a bordo que haga bien las cosas. En nuestro periodo se hizo bien. Se hizo de esa manera. Se hizo de esa manera. Con un tercero. Con un tercero. Hoy decidió hacerlo el Tribunal. Bueno, vamos a ver qué dice la vida. ¿Cuántas implicaciones o implicaciones puede tener esto para el Tribunal Supremo Electoral y para las personas que están pendientes de los resultados? Depende del manejo político, técnico, jurídico que haga el Tribunal. Desde mi perspectiva, el Tribunal debiera de aclarar que la transmisión de resultados no tiene ningún peso de ley en los resultados definitivos. Eso es importante esclarecerlo porque cualquier falla en el proceso de transmisión puede generar dudas infundadas sobre la transparencia y solidez y no incide porque el escrutinio preliminar únicamente es un adelanto de la tendencia de lo que ha sido la elección. El resultado definitivo se hace con el recuento de cada una de las actas en el escrutinio definitivo que ese por ley arranca 48 horas después de cerrado el proceso eleccionario. O sea, eso arranca el día martes al final del día. Entonces prevés que va a haber algunas complicaciones que probablemente no tengamos resultados tan temprano como fue en eventos electorales anteriores. Producto de este fallo de la Corte Suprema de Justicia y producto de esta modalidad nueva de ejercer el sufragio. Así es, o sea, es la complejidad del nuevo sistema electoral con el voto cruzado lo que le resta agilidad a cualquier modalidad de conteo de votos en la mesa. O sea, recordemos que en una elección como esta hay tres papeletas. Tres papeletas, o sea, siempre tuvimos dos papeletas, hoy habrá tres. Tres grandes por la fotografía. Además, además, porque hay voto preferente, porque hay voto cruzado, porque se elegirá por primera vez Parlamento Centroamericano, siempre diputados de la Asamblea Legislativa y se elegirán consejos municipales. Entonces, siendo tres papeletas, son tres escrutinios diferentes que se multiplican porque en el caso de los diputados nacionales y de las diputaciones al Parlamento Centroamericano son dos escrutinios. Un escrutinio para determinar los votos que tiene cada bandera, cada partido, y otro escrutinio para determinar las marcas que refieren tener las fotografías en esas papeletas. Entonces, en total son cinco contadas. Una para consejos municipales, dos contadas para diputados y dos contadas para Parlamento Centroamericano. Eugenio, estaba escuchando a algunos analistas hace pocos días y hacían más o menos el cálculo de cuántas personas, y fíjate bien este dato, cuántas personas podrían votar en una hora, ¿verdad?, en, digamos, al lugar donde les corresponde, ¿no? Y decían, bueno, por la complejidad de estas elecciones, lo que la persona que antes tardaba, imagínate, cinco minutos para ejercer el sufragio, ahora puede tardar diez minutos para ejercer el sufragio. ¿Por qué? Por esto que tú mismo estás explicando, porque son tres papeletas ahora, son tres papeletas con fotografía, y bueno, y son grandes además, manipulablemente es más complicada, o manipularlas es más complicado, y por lo tanto puede tardar el doble una persona de ejercer el sufragio, y esto, sin duda, puede llevar o repercutir en la cantidad de personas que finalmente lleguen a cada urna. Fíjate que el tribunal, siempre el área técnica del tribunal, porque debo de decir una cosa, el área técnica del tribunal es muy robusta, tiene técnicos muy experimentados, algunos hasta de 20 años de hacer elecciones, o sea, más allá, pues, de que el organismo colegiado le ha tocado enfrentar un reto nuevo, porque es un nuevo organismo, pero los técnicos y técnicas del tribunal es personal de mucha experiencia, muy calificado, que siempre previo a cada evento electoral hacen simulacros para medir hasta eso, cuánto se tarda la gente en votar. Yo creo que cada elector no tardará en promedio más de tres minutos. ¿Es tú? Sí, lo que pasa es, la primer papeleta, que es la papeleta de consejos municipales, esa es inmediata, porque únicamente van las banderas y cada quien lleva la preferencia por la que va a votar. Donde los electores se pueden entretener un poquito más es en la legislativa, y la legislativa, recordemos que la papeleta complicada es la de San Salvador, es la papeleta más grande. En el resto, porque San Salvador elige 24 diputaciones, mi departamento, yo vivo en Suchitoto, Cuscatlán, elige tres nada más, y un buen número de departamentos, Chalate, Morazán, San Vicente, La Unión, eligen tres diputados, Aguachapán elige cuatro, otros son circunscripciones medianas, Son Sonate elige seis diputados, Santa Ana elige siete, por lo tanto la complicación que puede resumir un poco más de tiempo solo es San Salvador. Y la que va a resumir un poco de más tiempo será la de Parlamento Centroamericano, que esa es una misma papeleta para todo el país, absolutamente. Bueno, depende si la gente se detiene a buscar la fotografía y no la encuentra y no la ubica, puede tardar más tiempo. Pero te doy otro elemento, en la Junta Receptora lo que tenemos por ley son 500 electores por Junta Receptora. Ahora bien, en una elección de este tipo, es posible esperar una participación electoral que ronda entre el 52% y el 56%. O sea, no son 500 electores los que llegan a la mesa, sino la participación por la naturaleza de la elección ronda entre un 52% y un 56%. Andará entre 250, 300 electores más o menos, 250. Abajo de los 300 electores. Por la naturaleza de la elección y esa conducta electoral ha sido parecida a lo largo del tiempo. Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente sobre las propuestas de Eugenio Chicas como candidato al Parlamento Centroamericano, que son las propuestas del partido Frente Faraundo Martí, más bien, porque es una plataforma única la que está proponiendo el partido FMLN tanto para el Parlamento Centroamericano como para, por supuesto, a las municipalidades y Asamblea Legislativa. En breve, estamos con ustedes de regreso. Eugenio Chicas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y candidato al Parlamento Centroamericano está con nosotros. Antes de ir a la pausa, dijimos que íbamos a hablar precisamente sobre la propuesta, no es la propuesta de Eugenio Chicas, sino más bien la propuesta del partido Frente Faraundo Martí para el Parlamento Centroamericano. Eugenio, ¿cuáles son los aspectos más elementales que destaca la propuesta del FMLN para el Parlamento? ¿Cuáles son las cosas que, de entrada, pues, tiene en su lista el FMLN de empujar? Antes de eso, Romeo, a mí me gustaría referirme a por qué el Parlacen, qué es el Parlacen y por qué el proceso de integración. Porque siendo esta una elección nueva, hay mucha desinformación. Incluso me gustaría que incursionáramos en el tema de cuánto cuesta el Parlacen. ¿Cuánto cuesta? Y si eso es caro o no es caro, o es representativo. ¿Y cuánto conoce el Parlamento también centroamericano? La gente, porque esta misma encuesta de la UCA arrojaba un dato que no favorece al Parlamento. Así es. Entonces, siendo una elección nueva, hay muy poca información acerca del proceso de integración. A mí me gusta señalarle a la gente el hecho de que inmediatamente después de la independencia es que comienza el proceso de integración de Centroamérica. De hecho, empieza en 1823, 1823. Y fue precisamente de 1823 a 1840 cuando Centroamérica fuimos una sola patria, la patria grande, en Provincias Unidas de Centroamérica tuvimos un mismo presidente, un mismo congreso, diputados para la región y una misma constitución. Lamentablemente, ese proceso se echó al traste por las mezquindades de grupos económicos de aquella época y volvimos a ser islas, territorios dispersos. Luego, posteriormente, la región se vuelve a juntar en 1907 a raíz de la constitución de la Corte Centroamericana de Justicia que esa corte actuó de manera muy valiente en 1914 cuando Nicaragua y Estados Unidos firman el Tratado Brian Chamorro y eso establece la posibilidad de una base norteamericana en el Golfo de Fonseca. Había intención de poner una base. Y El Salvador denuncia ese hecho ante la Corte Centroamericana de Justicia y esta, en 1914, declara ilegal esa parte del tratado y al final no se establece la base militar. Claro, eso le costó la cabeza a la Corte Centroamericana de Justicia en 1918. En 1951 se da un nuevo esfuerzo integracionista con la formación de la Odeca, que es la Organización de Estados Centroamericanos que nueve años después surge el Mercado Común Centroamericano y eso se vuelve a echar al traste por la guerra Honduras y El Salvador de intereses económicos grupales. Y es al final la nueva época que estamos viviendo en 1900. A partir de 1986, cuando el presidente de Guatemala de esa época, Vinicio Cerezo, lanza el reto de la integración y de esa manera se constituye el protocolo de Tegucigalpa en 1987 y en el año 91 inicia el ciclo de este Parlamento Centroamericano que es una institución joven, nueva, tiene apenas 24 años de existencia, pero que es una novedad en el derecho internacional porque no es aislado. El Parlamento responde a una red de instituciones de la integración centroamericana donde está el Banco Centroamericano de Integración Económica con sede en Honduras, la Corte Centroamericana de Justicia hoy con sede en Nicaragua, SIECA, que es la Secretaría Técnica de la Integración, el SICA, que es la que rectorea todo el proceso de los órganos de la integración y en ese proceso está Guatemala, está Honduras, está nosotros como país El Salvador, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Y es importante señalar también, Romeo, que Centroamérica vive una nueva época, ya no estamos en el periodo de la Constitución del Parlacen en el año 87 al 91, donde Centroamérica tenía conflictos en Nicaragua, guerra armada en Guatemala, conflicto armado en El Salvador y no era ese periodo el más propicio para construir integración. Hoy, Centroamérica tiene gobiernos de distinto signo ideológico, desde posiciones de derecha, de centro, gobiernos de izquierda y sin embargo, pese a esas diferencias, la región tiene un alto nivel de entendimiento que vuelve propicio avanzar en materia de integración. Eugenio, estoy buscando esta lámina, esta información sobre el tema del Parlamento Centroamericano y cómo lo ven los salvadoreños, ¿no? Pero, a ver, mientras encuentres esa información, ¿por qué sigue siendo el Parlamento una institución percibida como una institución innecesaria, como una institución que no aporta mucho a la integración centroamericana, pero que además las decisiones no son vinculantes? Porque esa es una decisión de los gobiernos, de los congresos, o sea, cuando el tribunal, cuando, perdón, el Parlacén sea vinculante, eso tiene que ver con la voluntad política de los países, no es el propio Parlacén quien determina ser vinculante o no, sino que son los gobiernos, son los países, son los congresos, los que deben de dar ese salto, y claro, en esto, lo complejo, yo creo que es necesario ponerle nombre y apellido al problema, Romeo, es, no es fácil para los gobiernos, no es fácil para los países pasar a un esquema de soberanía compartida en tema, en materia de derecho internacional, o sea, para que haya integración debe de haber soberanía compartida, y eso significa ceder cuotas de poder político de parte de los ejecutivos al esquema de integración centroamericana, eso políticamente no es fácil. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Por qué no ha sido fácil? Porque ha habido falta de voluntad política, o sea, porque ningún ejecutivo debían desprenderse de cuotas de poder político para avanzar en la integración, por lo tanto, ¿cuál es la ruta para avanzar en este nuevo periodo en la integración, siendo que el clima político es favorable porque ya no hay conflictos en Centroamérica? Pasó la etapa de los golpes de Estado todavía recientes en Honduras, pasó ese periodo, pasaron las guerras, por lo tanto, hay un clima favorable. ¿Cuál es la ruta en ese caso a seguir? Como los gobiernos de cualquier signo muestran reticencia en ceder soberanía para pasar a un esquema de integración, creo que la ruta, la ruta que debemos de proponer es enamorar a los pueblos, conquistar a los pueblos, dar a conocer a los pueblos de Centroamérica los beneficios de la integración y en qué consiste la integración porque creo que hasta hoy este tema ha sido sumamente desconocido, la gente no ha tenido la referencia de en qué consiste el proceso de integración, por eso, nosotros como FMLN que tenemos una plataforma para el Parlamento Centroamericano con una temática que abarca distintos temas desde tránsito y turismo, tema migratorio, aspectos ambientales, aspectos sociales, aspectos económicos y de seguridad para la región, la conclusión a la que llegamos es, es necesario trabajar desde el Parlamento Centroamericano en temas que sean de interés común para la gente para que la gente vea la utilidad, la proyección del Parlamento y por esa vía crearle correlación social a la necesidad de la integración porque tendrá que ser en este caso, tendrá que ser los propios pueblos los que empujen la integración para que los gobiernos entiendan la necesidad de ceder soberanía, cosas concretas que se pueden hacer desde el Parlamento, nosotros estamos proponiendo desde el Parlamento por ejemplo para avanzar en integración y avanzar en el libre tránsito regional crear un documento único para la región, un DUI único para Centroamérica o sea y no solamente un DUI único una identidad única sino también un pasaporte único una licencia única la Unión Europea es el mismo espíritu y esto sería más barato para los países ¿por qué? porque lo que necesitamos es una base de datos común para la región esto no solo facilitaría el libre tránsito en las fronteras sino que además mejora el clima de seguridad de la región por ejemplo hoy la Unión Europea Argentina distintos países utilizan software biométrico de reconocimiento facial en las fronteras o sea ya no tienes tan siquiera ni que mostrar un documento solo si se te es requerido o tan siquiera poner una huella dactilar sino que la cámara ubica el rostro quítese los anteojos lo ubica y lo reconoce y eso agiliza el tránsito mejora la seguridad de las fronteras por las amenazas de la delincuencia y agiliza el libre tránsito claro Eugenio este dato mira según el Instituto de Opinión Pública de la UCA oiga usted esto es para asustarse realmente o sea no quiero decir que los diputados del Parlamento centroamericano especialmente los salvadoreños no están haciendo nada el punto es que no sabe la población en su mayoría que es lo que están haciendo y según este dato que le voy a dar a conocer el 85.5 el 85.5 de la población salvadoreña dice desconocer el trabajo que realizan los diputados salvadoreños en el Parlamento centroamericano cuando es que el Parlamento fue más escuchado pues en aquella lamentable noticia tú te recuerdas del asesinato de tres diputados que por cierto eran tres diputados del Parlamento centroamericano creo que fue cuando más se ha hablado del Parlamento centroamericano pero este 85.5% de la población dice desconocer el trabajo de los diputados salvadoreños en el Parlamento centroamericano por lo tanto les es de alguna manera insignificante porque si no conocen lo que hace el Parlamento centroamericano lo que hacen los diputados salvadoreños en el Parlamento pues ven el Parlamento como se ha dicho en algunas ocasiones como un elefante blanco obsoleto que no sirve para nada que más bien es para gastar plata o para retirarse como dicen algunas personas así es y fíjate que esa parte yo creo que es muy importante que tengamos claro el horizonte de cómo es percibida la institución porque yo creo que por primera vez hay un cambio fundamental cuál es el primer cambio que va a enfrente el Parlamento centroamericano ser electo en una papeleta única este elemento es muy importante porque por primera vez está exigiendo a quienes somos candidatos al Parlamento centroamericano exponer qué es la institución exponer cuáles son los propósitos que tenemos para con la institución y adoptar compromisos públicos en ese sentido entonces la campaña que se ejecuta por primera vez después de 24 años de existir el Parlamento centroamericano por primera vez nos acerca a la gente eso nos ha tenido en radios en canales de televisión en reuniones comunitarias en reuniones gremiales explicando qué es el Parlamento pero también Romeo déjame decirte hemos estado intercambiando con el Ministerio de Educación la pertinencia de una ampliación de la currícula educativa del sistema educativo del país para incluir mayores conceptos sobre lo que es la historia y las perspectivas del proceso de integración o sea nuestro sistema educativo del país debe de incluir esos elementos y en este caso es importante señalar que El Salvador históricamente hemos sido uno de los países más integracionistas a mí siempre me gusta señalar hay dos referencias en nuestra constitución que son relevantes y es una cuando la constitución cuando identifica a las personas señala que hay tres categorías y eso es inédito en otras en nuestra constitución otras no lo regulan para la constitución del Salvador hay salvadoreños por nacimiento hay extranjeros y hay centroamericanos o sea para nuestra constitución los centroamericanos no son extranjeros ese es un aspecto jurídicamente inédito en derecho internacional que es importante destacar luego nuestra constitución el plebiscito el referéndum que lo ubica como consulta popular solo la reconoce y la regula en una condición que es para la integración de la unión centroamericana entonces hay referencias muy importantes por lo tanto creo que esta campaña nos está sirviendo para generar cultura en materia de integración y claro de aquí en adelante también quienes sean seamos electos en el parlamento centroamericano tendremos la obligación de ejercer una diputación más abierta más informativa más incluyente más explicativa de los propósitos del parlamento centroamericano y déjame darte otro elemento en esta ruta nosotros estamos proponiendo como FMLN y esta es una lucha del parlacen eliminar el roaming en centroamérica por ejemplo en esa política de que la gente vea cosas concretas del parlacen porque eso nos permitiría o sea actualmente hay roaming en centroamérica no es necesario le hemos dicho a las empresas no van a perder van a ganar van a ganar porque al eliminar el roaming las comunicaciones se van a ampliar se van a diversificar se van a mejorar y eso ayudará al proceso de la integración tengo que hacer la pausa pero acabas de decir algo que es bien interesante reflexionar sobre eso es decir en la medida que la gente vea que de verdad en el parlamento centroamericano se están se están aprobando digamos iniciativas que impactan en su nivel de vida en ese sentido el parlamento va a tener como más lógica o va a tener más sentido el parlamento pero si solo pasamos hablando de apertura de aduanas y no se abren nunca totalmente y que de repente hay problemas y que un país integra otro no etc el parlamento no va a pasar de ser nada más una institución que se le menciona eventualmente pero si comienza a tener a tomar decisiones como una licencia única como validar los títulos a nivel centroamericano como por ejemplo que el sistema de seguridad social sea único que un salvadoreño pueda pasar digamos consulta en hondura guatemala etc con el mismo carnet con el mismo documento entonces la gente va a comenzar a ver que hay una verdadera integración y va a tener o verle sentido al parlamento centroamericano de lo contrario hacemos la pausa Eugenio volvemos en breve Bien Ana Hernández así como un poco extrañada pregunta sobre el tema del roaming que tú decías vamos a proponer eliminar el roaming en Centroamérica es decir hay que explicar bien esto porque de repente la gente dice no va a haber ya roaming no va a ser posible comunicarse a través del roaming lo que estamos buscando eliminar es el cobro adicional por roaming por uso de roaming o sea lo que queremos es que haya comunicaciones telefónicas abiertas y que así como nos comunicamos por celular de Santa Ana a San Miguel nos podamos comunicar a Panamá nos podamos comunicar a Managua sin que haya un cobro extra por esa comunicación que debe de ser una comunicación abierta local con cobro local y sin cobros extraordinarios así ocurre en México así ocurre en Brasil así ocurre en Argentina o sea porque Centroamérica es una región integrada y por eso le hemos señalado a las empresas van a ganar más ¿por qué? porque se ampliará crecerá el flujo de la comunicación eso elevará los niveles de integración humana comercial académica etcétera ese es el sentido pero también Romeo venimos proponiendo que aseguremos la tranquilidad la seguridad de la ruta El Salvador Guatemala El Salvador y Guatemala somos las dos capitales que por tierra somos las más cercanas en América Latina son apenas 234 kilómetros de Ciudad de Guatemala a Ciudad de San Salvador esa carretera en el tramo de Guatemala ha sido muy peligroso ha habido muchos asaltos muchos crímenes y el Parlamento Centroamericano tenemos la responsabilidad de gestionar ante los organismos de seguridad del Triángulo Norte para asegurar la protección de esas carreteras porque eso es lo que le va a dar tranquilidad a la gente y le va a dar sentido a la integración de la misma manera nos estamos proponiendo en nuestra plataforma como FMLN ante el Parlamento gestionar el buen estado de las carreteras que tienen que ver con la integración Guatemala tiene en buen estado su carretera El Salvador también no así Honduras es pésima la ruta por la vía de Choluteca pero trágica para el estado para la salud de los vehículos son buenas las carreteras en Nicaragua no así en Costa Rica entonces por lo tanto es importante la gestión del Parlamento Centroamericano para instar a los ministerios de obras públicas de Centroamérica a mantener en buen estado las carreteras de la integración entonces cosas concretas como esa Romeo van a contribuir a que la percepción de la ciudadanía centroamericana sobre el Parlamento tenga una visión diferente tenga una visión de utilidad diferente porque el Parlamento debe debemos pegarnos a los problemas cotidianos de la gente en eso por ejemplo estamos preocupados desde ya por bajar los costos de las rutas aéreas regionales que este es un tema por ejemplo es más barato ir de Centroamérica a Miami que ir en Centroamérica entre un país y otro eso claro con una política de cielos abiertos eso va a mejorar el clima ya hay empresas que están ofertando en este momento paquetes de vuelos de menor costo en Centroamérica y esta es una tarea del Parlamento centroamericano velar igual en esto hay un me quiero referir a un proyecto importantísimo hace 20 años SIECA que es la Secretaría Técnica de la Integración desde Guatemala tiene el proyecto para construir un tren rápido que atraviese Centroamérica por las características alargadas del Istmo centroamericano se presta técnicamente para construir un tren rápido ¿es posible eso? SIECA ya tenía los estudios sin embargo una importante línea aérea que tenía base en El Salvador o Centroamérica bloqueó ese proyecto porque competitivamente no le era conveniente hoy Centroamérica ya no estamos amarrados a una línea aérea mucho menos El Salvador hoy hay mejores condiciones de que SIECA actualice su estudio y eso nos permita valorar la posibilidad de un tren rápido que conecte desde el sur de México desde Puebla hasta Panamá entonces y eso mejore la conectividad en Centroamérica que en ese momento Eugenio no fue posible este proyecto del tren de este tren rápido porque El Salvador no tuvo la voluntad de hacerlo porque no hubo voluntad en la región respecto a que habían bloqueos económicos por la competencia que un proyecto de esa naturaleza le hacía a esas líneas aéreas en ese momento la Unión Europea evolucionó la industria aeronáutica creció y sin embargo hay trenes rápidos en Europa que interconectan y eso en ese sentido puede ser mucho más barato para la conectividad en Centroamérica probablemente eso lo hayamos superado en El Salvador pero habrá que ver si los demás países también han superado esa situación ya no hay arraigo ya hay disponibilidad de trabajar en ese tren rápido así es esa es nuestra expectativa hay costos estimados sobre eso eso sí acá lo tiene nosotros lo que vamos a hacer como Parlamento Centroamericano es reactivar los estudios de SIECA para que SIECA presente el proyecto se vea el financiamiento es un proyecto autofinanciable en el sentido de que hay que pagar por poder viajar pero eso mejora el flujo de comunicación pero a un costo mucho más bajo que agarrar un avión por ejemplo así es Eugenio donde crees tú para ir finalizando donde crees tú que ha avanzado más la integración centroamericana yo creo es el tema de las aduanas por ejemplo fíjate que el problema de la integración hasta hoy es que ha tenido un sentido más empresarial y financiero que humano por ejemplo tú encuentras en Centroamérica las mismas líneas aéreas para toda la región se han integrado encuentras hay una cadena de almacenes salvadoreños que yo me lo encuentro en Guatemala en Nicaragua en Costa Rica Panamá o incluso otras cadenas de alimentos etcétera los bancos que hay en El Salvador están en Guatemala están en Nicaragua en Honduras en Panamá o sea los capitales se integraron y eso no es malo eso de ninguna manera lo veo como un pecado o como algo malo más bien el problema es que los capitales se regionalizaron se integraron y no así los seres humanos en Centroamérica o sea por ejemplo los profesionales de El Salvador no pueden ejercer en otro país de Centroamérica eso es lo que exige es un proceso no solo de homologación de títulos sino de las currículas educativas para de esa manera los títulos académicos universitarios los títulos académicos de carreras técnicas se puedan homologar para abrir laboralmente las fronteras en Centroamérica Nicaragua nos ha puesto un reto recientemente y es con la construcción del gran canal de Nicaragua que ese proyecto de 50 mil millones de dólares requiere más de 50 mil trabajadores en su construcción y eso lo pone a disposición de la integración por lo tanto creo que hay un nuevo clima en Centroamérica en los 80 con las guerras que vivíamos era difícil la integración hoy es mucho más fácil hay más entendimientos y nuestra reforma electoral en El Salvador también lo permite al poder mostrar las candidaturas y las plataformas en ese caso para elección en el caso de FMLN pues proponemos en este caso mi casilla es mi bandera esperan los salvadoreños supongo que las amenazas sean menos que las fortalezas que nos pueden llevar a la integración pero de todas formas siempre es importante analizar las amenazas que puede tener la integración centroamericana yo creo que no hay amenazas de ninguna manera hay amenazas todo lo que es integración es evolución es avance es desarrollo incluso ya se está haciendo la práctica con algunos países para situarte un caso es el de la compra conjunta de varios ministerios de salud en Centroamérica de medicamentos por ejemplo está en proyecto la adquisición de medicamentos contra el VIH por ejemplo que no es lo mismo que lo compre un país por sí mismo a que se compren como región eso abarata los costos pero hablando de costos Romeo hay una pregunta reiterada siempre será muy caro el parlamento centroamericano cuánto gastamos en el parlamento centroamericano lo que el salvador invierte en el parlamento centroamericano es un millón setecientos mil dólares al año un millón setecientos mil dólares en 20 diputados cuánto nos cuesta la asamblea legislativa con 84 diputados en el año nos cuesta este año 58 millones de dólares o sea para referir y tantos diputados son unos como otros hay una enorme diferencia y eso millón setecientos mil dólares cada año es igual la misma cantidad desde hace 24 años que se integró el parlamento centroamericano no se ha aumentado un cinco el presupuesto sigue siendo el mismo ¿qué te parece Eugenio si saludamos a Tony Cabezas en la radio ciento nueve ya para ir cerrando la entrevista esta mañana Tony buenos días ¿cómo estás Tony? Romeo ¿qué tal? ¿cómo estás? está alegre en la radio ya escuché aquí está alegre sí ¿cómo vas? muy bien muy bien un saludo para Eugenio de arena de arena concertación nacional y gana respectivamente claro bueno un abrazo para ellos estamos a punto de hablar de temas de seguridad pero todos ellos están involucrados ¿qué? bueno dos en la reelección y uno por llegar a la asamblea legislativa está el me afligiste cuando dijiste todos ellos están involucrados yo dije va ya no van a ser candidatos en el tema de buscar la reelección ¿cómo ven el proceso? bueno y Eugenio Chicas ahora que está siendo parte también de ya estamos a pocos días de la elección ¿cómo ven el trabajo del Tribunal Supremo Electoral tomando en cuenta que Eugenio Chicas fue presidente del TSE? bueno la verdad es que es muy deficiente porque a estas alturas hay muchas por ejemplo la documentación que tiene para digamos capacitar la JTRB los kits también para la GEM y todo eso han llegado a distiempo y digamos lo que son los nombramientos de DOE de delegados todo eso han ido poco por poco diciéndonos y que los quieren para pasado mañana que los quieren para mañana a mí sinceramente no me parece muy bueno el trabajo del Tribunal Supremo Electoral General Vargas sí en primer término tampoco me siento satisfecho no es la expectativa que yo que yo me planteaba sobre el quehacer del Tribunal Supremo Electoral ya hay unas huellas por ahí medio raras como esta de la misma papeleta donde las razones a mí no me convencen esas razones que dicen es que en los otros departamentos también estaban igual a mí me parece la papeleta me parece como un Citranks con un carril preferente para el FMLN y eso pues definitivamente creo yo que no es bueno muy bien ok Tony escuchemos la opinión tengo poco tiempo ahí en el máster tú sabes está Mario Tenorio también un minuto me dijeron hace un minuto Mario adelante con relación a la pregunta ha sido deficiente el Tribunal en algunos puntos yo pienso que en el de la divulgación del voto cruzado el Tribunal se ha quedado corto y asimismo también con proporcionar el material suficiente para las capacitaciones prácticamente no lo tenemos a estas alturas Eugenio tiene chance el TSE de corregir todo esto que están diciendo los invitados de 109 yo creo que todavía faltan algunos días para la elección siempre hay oportunidad el Tribunal tiene muy buen personal calificado creo que es cuestión de tomar las decisiones pertinentes ok gracias Tony lástima el tiempo nos come pero nos quedamos aquí platicando hasta luego tenemos que armonizar ahí mejor para entrar más tempranito gracias Eugenio vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya te despedimos prácticamente el programa de esta mañana volvemos en breve ha sido un gusto ha sido un gusto conversar con Eugenio Chicas ex presidente del Tribunal Supremo Electoral y ahora candidato al Parlamento Centroamericano gracias Eugenio muchas gracias Romeo y recuerde votar también puede ser fácil y en este caso mi casilla es mi bandera muchas gracias Romeo muchas gracias a ustedes también nos vemos el día de mañana a las 5 y 30 es todo buenos días Mr. Donut abiertos las 24 horas presentó